Hola amigos de Sector Comic, bienvenidos a una nueva reseña, vamos a checar a Vicios Circle, un primer libro para esta edición que bueno pues vamos a ver qué tal está, yo soy Carlos, bienvenidos En cuanto a calidad editorial se presenta con un material muy suavecito mate, es un tamaño magazine y bueno pues conserva los mismos elementos en la portada y contraportada, no tiene ningún acabado especial, tiene un precio de $149 pesos y bueno aquí lo vamos a comparar con la edición hardcover de Batman Catwoman, para que ustedes observen el ancho es un tamaño magazine, es más grande que un tomo regular de Panini, así que bueno pues eso vamos a ver en cuanto al gramaje, contiene un gramaje muy grueso en el empastado, la hoja al interior pues es delgada realmente aunque tiene un acabado también mate muy bonito al interior, tenemos ahí las ilustraciones en blanco y negro porque es una etapa de la vida del personaje y bueno pues ya más adelante va a cambiar a color y bueno pues al ser una historia autoconclusiva en este primer tomo, es decir una novela gráfica completa no tiene ningún extra, vamos a esperar el segundo volumen Traduce Efren Ibarra Nos encontramos en los años 50's, específicamente en New Orleans y vamos a conocer a Shaw Tracker, quien mantiene a su familia, a su esposa y a su hijo en esta ciudad tumultuosa en la que se va a ver reflejada cierta cuestión de racismo pero Shaw tiene un secreto en el sótano de su casa, mantiene encadenada a una persona de nombre Ferris quien siempre le está preguntando si es hoy el comienzo del fin, desde el inicio pronto sabremos el significado de esas palabras cuando vemos que él sale a tomar una bebida y hacer unas apuestas con los viejos amigos, pero algo sucede al regreso a su hogar su hijo y su esposa han sido atacados por Ferris pero conoceremos por ahí un secreto ambos son viajeros en el tiempo y bueno pues la siguiente parada va a ser en Japón en el siglo XXII donde él va a estar buscando una empresa llamada Kangsturi donde tienen la máquina que hizo posible el viaje en el tiempo también vamos a conocer cómo es la modalidad o mecánica para hacer los saltos en el tiempo y que no solamente afectan el espacio ya que cambian de lugar al asesinar a alguna persona cercana entre ellos dos y es así como se inicia una persecución por diferentes eras diferentes lugares y dónde caerá aproximadamente pues eso lo sabremos al finalizar nuestra historia ahí está la máquina del tiempo y bueno por algo Shaw está persiguiendo a Ferris para vengar a su familia ¿Logrará su cometido? pues inicia esta historia escrita por Madson Tomlin y dibujada magistralmente por Liebermejo sabemos ese estilo hiperrealista de Liebermejo al principio blanco y negro es una genialidad cuando hace su salto en el tiempo cambia totalmente los colores a un estilo cómic tradicional vemos el futuro muy parecido a todas las sociedades distópicas que hemos podido observar en diferentes obras pero conforme va saltando en el tiempo también su estilo de dibujo se acomoda a la época en la que él está viajando no se pierdan esta historia actualmente ya se encuentra el segundo volumen van a ser tres tomos nada más así que bueno pues no se lo pierdan la verdad está genial esta historia pues bueno amigos nos vemos en otra reseña bye bye no se pierdan Gracias.